¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Aquí Rudy te produce con ustedes. Estamos en una nueva semana, un nuevo video. Y bueno, a ver, cuando ustedes acaban de hacer su beat, obviamente lo exponen y se lo mandan a cantantes y qué sé yo, incluso hasta amigos que también cantan. Y resulta que uno de ellos está interesado en el beat, quiere grabar, quiere comprar el beat, pero quiere grabar también las voces. Entonces, a veces, como beatmakers, estamos como que un poquito limitados a querer grabar voces. Sin embargo, no debería ser así. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo confianza, perdiendo clientes, en el cual, si tal vez no somos expertos en la técnica de grabar voces, porque tenemos que saber de diferentes técnicas para el grabado, de las voces principales, los apoyos, en qué escala está, en qué nota canta el cantante y muchas cosas más. Y no nos queremos meter en eso, pero creo que sí podemos. En este caso, por lo menos para que el cantante grabe nuestro beat, la referencia de lo que ha escrito y pueda ya llevarla a otro estudio donde pueda grabar las voces. Pero por lo menos ya en nuestro estudio tengamos la idea de la canción, tenemos que hacerlo, no tenemos que evitar. Entonces, en este caso, mi gente, en esta ocasión, yo les voy a enseñar, uno, hacer sus templates para grabar voces, a cómo preparar una sesión para grabar voces en el FL Studio. Y es más, les voy a regalar el template para que ustedes lo puedan instalar ahí en su computadora y lo puedan tener en el momento que quieran grabar voces y no estar creando nuevamente. Simplemente lo abren y ya está todo listo para grabar las voces, los apoyos y hasta para que pongan el beat y hasta incluso con plugins de mezcla. Y bueno, ya estaría todo listo, ¿no? Así que, mi gente, no digamos más. Vamos a la PC y vamos a aprender a grabar voces. Y bueno, mi gente, ya estamos acá en la PC. Abrimos el FL Studio. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra tarjeta y algunas cositas más. A ver, vamos, ahí. Vamos al Audio Settings. No, en este caso, para grabar el videíto, estoy utilizando el FL Studio ASIO. Sin embargo, la recomendación que yo les doy, ya sea cualquiera que sea su tarjeta de sonido o interfaz de sonido, el buffer tienen que tratar de hacerlo lo más pequeño posible. Así no va a haber tanta latencia. ¿Qué quiere decir? Que entre 128 y 256 es una configuración muy buena para poder hacer que nuestras voces se graben en tiempo real y no haya una latencia, ¿no? Así que esa es la primera recomendación. Perfecto. Yo con 256 lo dejo y estoy tranquilo. Perfecto. Eso ya, obviamente, ustedes en su PC la pueden configurar. Vamos a aquí abrir el mixer. Ahí está. Este vamos a cerrar. De momento no nos sirve. Estamos creando la sesión para grabar. Entonces, hacemos clic derecho acá. Vamos a Track Mode. Vamos a Audio Track porque queremos crear un Audio Track, ¿no? Y vamos al Insert número 1. Perfecto. Ahí tenemos el Insert número 1. Ya. Ahí está también seleccionado, como pueden ver, en el mixer. Y le vamos a cambiar de nombre. Le vamos a cambiar de nombre. Con F2 también podemos hacerlo. Ya. Apretamos F2 y le ponemos Beat. Aquí va a estar el Beat. ¿No? O la canción. Le cambiamos de colorcito. Perdón. El color que ustedes quieran. Vamos a aceptar. Perfecto. Ahí está. Ahí va a estar nuestro Beat. Ahora, queremos dos voces. Vamos a grabar una principal y una de apoyos, ¿no? Entonces, vamos acá nuevamente. Hacemos clic derecho. Vamos a Track Mode. Audio Track. Y lo mandamos al 2. Como pueden ver, acá ya se ha insertado en el 2. Y aquí automáticamente, cuando hemos hecho el cambio ahí en el Audio Track, automáticamente en el mixer también se ha hecho el cambio. Hacemos lo mismo. Bueno, con F2. Nos acostumbremos a las teclas. F2. Le ponemos Voz Principal. Perfecto. Ah, perdón. Me olvidé cambiar el colorcito. Digamos, le ponemos un moradito. Ahí está. Y, por último, vamos a ir al 3. A grabar unas voces de apoyo, ¿no? Generalmente, les decía que cuando graben a sus cantantes, que graben la voz principal, ¿no? Y por debajo, que graben unos apoyos, ¿no? Eso ya lo van a ir aprendiendo poco a poco. Le damos F2. Le ponemos Apoyos. Apoyos. Listo. Le damos otro colorcito similar, porque al final son las voces también, ¿no? Como pueden ver, ahí ya está. Vamos aquí a nuestro mixer. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí incluso podemos separar esto de las voces y del beat. ¿Qué hacemos para separar? Hacemos un clic derecho y nos vamos aquí, al separador. Damos un clic. Como pueden ver, ya está separado. Aquí podemos separar las voces también. Perfecto. Ahí tenemos. Incluso los podemos enlazar en grupo y todo. No es muy complicado, entonces más cachetitos se los voy a mostrar. A ver. Después. Como acá ya tenemos la sesión, aquí les voy a mostrar un poquito de qué está compuesto esto, ¿no? Esto de acá es para seleccionar nuestro micrófono, ¿ya? En este caso pueden seleccionar este de acá, ¿no? Y, a ver, vamos a hacer la prueba. Yes. Ahí está. ¿No? Como pueden ver, el micrófono que estoy utilizando está lejos, ¿no? Pero ya ahí está. Pueden escucharlo, ¿no? Entonces, ahí ya configuran la entrada del micrófono. Perfecto. Acá simplemente le ponen de dónde quieren grabar. Yo siempre les recomiendo que lo dejen en Extended Input Only, ¿no? No queremos de otra señal, ¿no? Y al momento de querer grabar, simplemente apretan esto y vamos a... Perdón. Vamos a asignar. Vamos a hacer la pruebita. Ahí, como les decía, ahí está. Y apretamos la letra R. Tenemos que irnos ahí. Perfecto. Ahí está. Entonces, como pueden ver, ahí están las ondas. Si bien el micrófono está lejos, pero ya estamos grabando, ¿no? Ahora, damos Control-Z. Ahí no vamos a grabar porque ahí está nuestro beat. Entonces, ¿dónde vamos a grabar nuestras voces? Podemos grabarlas acá. Aquí igual, igualmente podemos configurar. Ahí está. Estamos escuchando. Y vamos aquí a la opción. Ponemos Rec, ¿no? Que es la R, la letra R. Tan, tan, tan. Estamos grabando, estamos grabando. Ahora, si quisiéramos una pausa o un conteo para poder ingresar, simplemente activamos esta opción, ¿no? Y le damos. Y comienza, ¿no? Podemos bajar el tiempo incluso. Vamos a bajar el tiempo a unos 92, ¿no? Pues está muy, muy rápido. Vamos, Control-Z. Perfecto. Control-Z. Ahí está. Y grabamos, ¿no? Con la letra R. Pa, comienza, comienza, comienza. Si queremos, podemos grabar nuevamente y automáticamente se va a asignar en un grupo. Veamos. Aprendemos R otra vez. A, A, ahí está. Perfecto. Como pueden ver, se ha asignado un grupo ya, ¿no? Perfecto. Entonces, si nosotros le damos aquí al mixer, le damos Play. Ahí está. 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 ¿No? Entonces, ya se ha asignado esas voces a mi canal en el mixer. ¿Perfecto? Entonces, ya con eso tenemos la sesión lista para poderla grabar la voz principal. Ahora, si yo quiero jalar un beat. Aquí veamos. Tengo aquí, no sé, cualquiera. Ahí. Lo jalan y listo. ¿No? Y automáticamente esto ya está sonando en el beat. ¿No? Ahí está. Listo. Entonces, como ese ya es su beat, ya lo tienen, ya está ahí. Así que ya pueden grabar las voces principales y los apoyos. Ahora, hay que configurar el mixer. ¿Para qué? Para tener los plugins correspondientes a nuestra voz. Ahí está. Vamos acá al mixer. Aquí le vamos a dar un F2 y le vamos a poner Fx de mezcla. ¿No? Ahí está. Listo. Incluso le podemos cambiar de nombre, de colorcito. Vamos a poner un celeste. O turquesa, no sé qué color celeste. Entonces, en este, en este, ya directamente podemos poner, supongamos, ¿no? Estoy haciendo simplemente una prueba así rápida. Limpiamos las voces. Después podemos ya bajar las frecuencias que no nos sirven. Estoy haciendo algo así rapidito, ¿no? Subiendo las frecuencias que queremos que resalten. Después podemos poner un compresor. ¿Dónde está? Acá está. Ponemos un compresor. Agarramos el preset que queramos. Agarramos, después podemos poner un ecualizador nuevamente. Y bueno, pues los plugins que ustedes necesiten para poder resaltar las voces y qué sé yo, ¿no? Como pueden ver, ahí van saliendo. Ahí van saliendo los plugins. Entonces, en este caso, yo les estoy regalando, como les había dicho, un template en el cual ya está la sesión preparada. Ya está directamente para que puedan setear el pitcher o el autotune. Está ya las voces mezcladas, ya está direccionado, todo, por si acaso, ¿no? Entonces, simplemente descarguen ahí y ya lo tienen todo. Pero acá les estoy enseñando cómo se hace un template. Entonces, sigamos, ¿no? Ahora, si yo quiero que estas voces solamente se vayan al canal de mezcla, lo único que tengo que hacer es seleccionar el canal, hacer acá un clic derecho y poner Rode to Distract Only. Perfecto. Ahí está. Lo mismo para los apoyos. Vamos aquí. Seleccionamos el canal. Hacemos un clic derecho acá. Lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que estos canales, como pueden ver, están pasando por este canal, ¿no? Y este canal, al procesar y a los efectos, está yendo al máster. Listo. Ahora, si quisiéramos agregar un Reverb por separado o un Delay, lo único que hacen es, aquí lo vamos a separar para que vean cómo estamos separando. Lo único que hacen es, aquí, darle F2. Le vamos a poner Reverb. Le vamos a cambiar de colorcito. Listo. Ahí está. Aquí le añadimos, obviamente, un Reverb, cualquiera, el que ustedes utilicen, el que hayan comprado, el que hayan descargado para usarlo gratis, o este que viene por default en el FL Studio. No sé, ¿no? Entonces, ahí está. Si yo quiero que estas, mis voces, que obviamente pasen por la mezcla, pero antes de pasar por la mezcla, pasen por esta reverberación, o sea, parte de la reverberación, podemos hacer lo siguiente. Hacemos un clic derecho y también lo ruteamos a este track. ¿Qué quiere decir? Que también está yendo al máster, pero también está yendo a ese canal. Cuando vaya a ese canal esa señal, este canal va a mandar también la voz ya procesada y con Reverb al máster, ¿no? Y por último, el último que tenemos que hacer. A veces al cantante, el metrónomo le molesta un poco, ¿ya? O le suena tal vez muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos para darle volumen al metrónomo? Lo único que hacemos acá. Vamos a opciones, vamos a audio, y nos vamos aquí en esta parte. Miren, aquí al metrónomo lo vamos a poner en el insert 6 para que se vea. Ahí está. Entonces, nosotros lo activamos y escuchen. ¿No? Entonces, como pueden ver, el metrónomo, vamos a darle solo esto. Escuchen. Ahí está. Yo puedo cambiar. Incluso puedo hacer clic derecho acá y puedo cambiar el tipo de metrónomo que quiera. Puedo ponerle un hat. Puedo ponerle un beep. ¿No? Y puedo bajarle el volumen. A lo que el cantante realmente necesite. ¿No? Entonces, con eso, ya mi gente... Aquí podemos ponerle metro. Metro, metro. Listo. Y ahí tenemos ya la sesión. Ya tenemos la sesión preparada. Y este template directamente lo pueden guardar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardarlo en el escritorio. Ponemos nombre, eh... Voces. Template. Lo guardamos. Ya lo tenemos. Cosa de que... En el momento que yo cierre esto... Ahí está mi template. ¿No? Y tengo incluso con el audio y todo. Y puedo abrirlo. Sin ningún problema. ¿Qué va a pasar? Nos va a abrir todo nuevamente. Y ustedes lo único que hacen es reemplazar... Lo que necesiten. Pueden eliminar esto. Eliminar, eliminar, eliminar. Y pueden jalar otro bit, digamos. Lo jalan. Lo ponen al tiempo, obviamente. Por eso es importante... Que como pueden ver acá... Yo tengo... Eh... La nota en la cual está hecha el bit. Y el tiempo. Entonces, cosa de que yo... Pueda poner tranquilamente el tiempo. Y listo. Ahí. Ya estaría al tiempo. Mi bit. Y amén. Ya puedo comenzar a grabar las voces. Mi gente. Prácticamente eso es todo. No es muy complicado. Tal vez sí echarle un poquito de mano... Al momento de practicar. Tenemos que practicar mucho. Pero... Con eso ya es más que suficiente. Ya pueden... Eh... Comenzar a grabar las voces... A sus cantantes... En su propio bit. Y en el FL Studio. Así que mi gente... Le metimos duro. Y bueno mi gente... Espero este video les haya gustado. Les haya servido. Les vaya... Muy bien con... Con... El grabado de las voces... Que vayan a emprender... Eh... De ahora en adelante. Bueno pues... No te olvides suscribirte. No te olvides... Eh... Darle like. De comentar si necesitas un video en particular. Y bueno pues nosotros vamos a estarlo leyendo. ¿No? Así que mi gente... Ha sido un placer con ustedes... Estar en una nueva semana. Rudy te produce. Y hasta el siguiente video.